En el DS Show, él es El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá, y ahora presentó la ley d'Aranza. El Pobro, ay papá.